El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Dos al pecho y uno arriba, así es como ven saludar siempre. Gritan, saludo motero José, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Tengo puesta la camisa de Impacto, como dice aquí José Velázquez, y esta espectacular motocicleta. ¿Quién me fabricó estas camisas? Camisetas URL 82, que usted las encuentra en el Facebook. Camisetas URL 82 en el Facebook. Comenzamos con los titulares de las principales noticias del día, informaciones que les presentaremos esta noche a todos ustedes para que las cosas sigan saliendo bien. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, estará este 30 de septiembre en el municipio de Los Santos, en donde el alcalde le agradecerá que por lo menos trajeron acueducto para ese sediento municipio. En la vía Málaga, el GOES de la policía capturó dos ratas que minutos antes se habían robado varios elementos y dinero en efectivo en una finca de Piedecuesta. Habían cometido ese delito varias veces, por lo que esperan que la gente, los afectados, se presenten para que amplíen la denuncia. Una y formidable velada de artes marciales, vivirá Bucaramanga con Carlos el Depredador Moyano, una velada marcial de artes mixtas que se programan en Bucaramanga. En Berarias, en la empresa litográfica y de productos de impresión, para que le maneje la imagen corporativa, los avisos, la tarjeta, los pendones y demás, en la calle 41-1938, en el centro de Bucaramanga. En la vía Bucaramanga-Barranca Bermeca, otra vez, se derrumbó. Las obras que hicieron Isagende para constituir la vía después de la represa no han servido de mucho porque la vía se sigue derrumbando. Borrachos dormidos dentro de un carro, este fin de semana, en la estación de Metrolínea de Provenza, no se despertaban a pesar de que les movían el carro y que casi toca reventarles el vidrio. Campesinos de Bucaramanga piden al alcalde protección del medio ambiente. El alcalde Rodolfo aseguró que al final de este año entregarán definitivamente el intercambiador de la Carrera 15 con Avenida Quebrada Seca. El gato reportero de impacto informa sobre la inmovilización de motos por violar la restricción nocturna de fin de semana. La gente sigue regalándole la plata al tránsito porque circula con las motocicletas por todas las vías después de las 12 de la noche del viernes. En Sanquil, otra víctima más de los estafadores engañados por el cambiazo de una tarjeta que resultan alrededor de un millón de pesos en un cajero automático. En Barranca Bermeca, bache en la vía es peligroso para los motociclistas y ha causado varios accidentes según los afectados. En Bucaramanga, capturado rata de celular en Cabecera que robó cerca al Parque San Pío. Otra rata de celular capturado en Florida Blanca que robó a una dama cerca al Diamante 2. Justicia contra sancionada es directora del Hospital de Florida Blanca porque según los sindicalistas dicen que la sanción de 21 millones no es ni siquiera la décima parte de lo que esa señora se robó según los sindicalistas. En el Socorro, Jaime Orlando Inestrosa se reencontró con su familia después de 22 años de vivir en la calle del Bronce en Bogotá consumido por las drogas. Comenzamos el impacto defensor de la familia del transporte, veamos a qué viene el presidente Juan Manuel Santos el próximo 30 de septiembre al municipio de Los Santos en donde se han vivido tremendas crisis por falta de agua por lo que el alcalde Jaime Arenas extendió la invitación a todos los santandereanos para que acompañemos también a ese municipio en el clamor ante el presidente de la república. Según el alcalde Jaime Arenas, esta es una de las ejecutores más significativas y trascendentales para el municipio que por décadas ha padecido la sed de sus residentes por la falta de fuentes de captación, redes de conducción y la prolongada sequía. Y va avanzado en un 50%, 50-60%, falta del desembolso de los 15 mil millones de pesos que con eso nos conllevaría a la culminación de este proyecto tan importante para todos los santeros. Se divide en varias etapas el proyecto, en ese momento la planta de tratamiento del casco urbano ya empieza a funcionar esta semana. La primera etapa es entregar agua tratada en el municipio de Los Santos del río Chicamocha. Yo pienso que a mediados de enero, a finales de enero estarán entregando esa obra para el casco del municipio de Los Santos, el casco urbano y a finales del año entrante se estaría entregando para el resto de heredas del municipio. Durante la visita, el primer mandatario al municipio de Los Santos impondrán sendas con decoraciones al jefe de Estado, al director del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, al rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, hijo ilustre de la localidad y al gobernador de Santander, Díder Tavera. Estamos en impacto y ojalá llegue a entregar buenos anuncios para los santandereanos aprovechando. Tenemos que aprovechar mucho los santandereanos que el presidente Santos está aquí promueve el plebiscito y vamos a apoyarlo, pero que también traiga inversiones a Santander, especialmente para la vía Curos-Málaga, que está muy mal. Ojalá todos los amigos de Huaca lleven carteles. Alcaldes, necesitamos la vía. Los de Huaca, los de Fabio Huaca, Fabio Méndez, los de San Andrés, todos los de Provincia de García Rovira, todos los lambones de Iván Moreno Rojas, todos los lambones de Lucho Borges, que se han votado por lo que digan ellos, a ojos cerrados, son como idiotas útiles. Muchos de ellos los de Fundegar, pero no saben pedir sino plata para ellos, pero no para el municipio, no para el pueblo, no para la provincia, que están malas condiciones. Ahora sí, ¿en dónde es que se va a inaugurar este fin de semana el mejor centro comercial y de servicio para motos en Bucaramanga? En Motodías, en el norte, por la inauguración, descuentos especiales, servicios lubricantes, hidrolavado, accesorios, lujos, repuestos, SOA, todo en Motodías, lavado y encerado de toda clase de motos, aliados a su moto del Magdalena, crédito directo, adquiera su SOA para su motocicleta o automóvil. Por cada seis servicios de cambio de aceite para moto o lavado, reclame gratis la lavada más encerada. Kilómetro 2 de la vía al mar, Motodías, también va a tener compra y venta de motocicletas nuevas y usadas, apoyado por Motulubricantes, por Uno Lubricantes y por Móvil Lubricantes. Entonces, este fin de semana será Motodías, la gran caravana de Jarlistas, que se va a realizar también con motivo de la inauguración de Motodías. Allá vamos a estar. Saludo motero. Veamos ahora la vía Málaga. En la vía Málaga capturaron los miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía GOES a unos ratas miserables que habían atracado una finca en Piedecuesta, que tenía la costumbre de atracar fincas en donde hay gente pudiente, gente poderosa. Esos ratas ya habían hecho de las suyas, no solo esos dos, sino otras bandas. Si usted conoce quiénes más fueron y usted ha sido víctima también de atracos por parte de sus sujetos quienes se han metido a la finca y los han robado, pues vaya a la policía y denunciarlos para que esos miserables no los dejen salir de la cárcel. En inmediaciones de la heredad San Isidro, que conduce al municipio de Málaga, logra la captura en flagrancia de dos sujetos, uno de 37 y otro de 39 años de edad, por el delito de hurto. Estas personas momentos antes habían ingresado a una finca en el sector de Piedecuesta. Allí habían logrado el hurto de 34 millones de pesos, un martillo industrial, un televisor de 29 pulgadas y otros elementos. Gracias a la oportuna reacción policial que se logra por una llamada que hace un vecino al 123, quien se percata los hechos, se hace el plan de cierre de vías y plan candado, logrando la captura de estas personas, como lo he dicho, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camioneta. Siendo dejados a disposición de autoridad competente. Los antecedentes que tenían estas personas demostraban que hacían parte de una banda que se dedicaba al hurto de fincas en este sector de Piedecuesta. Ellos tenían antecedentes por hurto a residencia y porte ilegal de armas de fuego. Claro, las personas, inicialmente las personas afectadas han puesto la denuncia por el hecho conocido y se está indicando con otras personas que han sido objeto de hurto en este sector para que verifique si se tratan de las mismas personas. Ojalá le den lo suyo también a la niña esta que, a la mujer que mandó matar a la otra señora madre de cuatro hijos por sacar el quinto chinito del vientre, que le abrió con un cuchillo a afeitar, parece que fue ella misma, para sacar el bebé en el socorro. Allá está en la cárcel de mujeres. Por favor, denle un trato merecido. Como en que también le dieron a la otra que mandó matar al chinito, Giovanna Macías, que está capturada, la profesora Piedecuesta, que hizo salir policía y todo disque marchando en favor de que soltaran al bebé lo que les tenían secuestrado. Resulta que la miserable lo había matado, tal y como se lo comprobaron. Cuando usted quiera comer delicioso, ¿a dónde va? Yo voy a Carbonileña. Hoy en Carbonileña el almuerzo estuvo espectacular. Viste a caballo en ese super almuerzo ejecutivo por tan solo 9 mil 500 pesos. Carbonileña del Parque Turbay, todos los días, el domicilio es gratis y es para los barrios que están alrededor, por lo menos en el barrio Cabecera, en Sotomayor, en Conuncos, en Mejoras Públicas, el Prado, Bolívar, a la Concordia, Nuevo Sotomayor, todos, el domicilio es gratis. Supermercado, super, perdón, super almuerzo ejecutivo, tan solo 9 mil 500 pesos. ¿Qué es el menú de mañana? El menú de mañana miércoles es sopa de plátano frito, arroz blanco, yuque, mazorca, con ogo, que rico, pollo o res a la primavera, ensalada tropical y limonada de panela más postre y un tintico que yo pido siempre al final, usted también lo puede pedir. ¿Qué le dan en Carbonileña? ¿Por cada, cuántos almuerzos? Por cada 12 almuerzos. El quinto, el almuerzo número 13 es gratis, le obsequian uno en la calle 50, número 2717. Si usted quiere el domicilio, llame al 695-3756 o 695-9942 en Carbonileña, porque todo es más rico, todo es delicioso allí para que usted pueda seguir disfrutando. Seguimos en impacto. Mi amigo, el boxeador santandereano de artes marciales mixtas, quien fuera mi escolta y que todavía pues me sirve porque entrena, me entrena, me da algunas pautas, a pesar de que yo fui su jefe, ahora él es mi maestro. El señor depredador Carlos Moyano, gran campeón de artes marciales mixtas, se va a enfrentar a un rival muy poderoso y va a haber una velada donde varios peleadores santandereanos se van también a lucir en ese ring, en esa velada boxística de artes marciales mixtas. Espero ver al profesor, mi amigo Miguel Reyes de Muay Thai. La velada contará con nueve combates profesionales, de los cuales harán parte tres peleadores internacionales, dos de Brasil y uno de Venezuela. Clever Sousa y Pablo Enrique Silva, ellos son peleadores que digamos que combaten en las mejores franquicias de Brasil y del mundo. También va a venir un venezolano que es excelente, es el mejor de Venezuela, contra los mejores peleadores de Colombia. Además, como gran atracción, estarán en el octágono el santandereano Carlos Moyano, el depredador, el número uno del país y uno de los más cotizados peleadores del continente en las artes marciales mixtas. El auge como tal es un deporte de mucho crecimiento, digamos que es el deporte de más crecimiento en los últimos diez años, es el deporte del futuro. En esta ciudad sí ya hay varias congregaciones, digamos que academias como tal, que están practicándolo. Ya llevan cierto, digamos que proceso, varios años en esto. La cuota santandereana tendrá su aporte con quienes han hecho ya el proceso de formación para estar ahora en el enmayado. La academia que represento, International Fight Club, es una, es la pionera acá en Bucaramanga. Hay otra ya en estos últimos años, puedo decir dos años atrás, tres años, ya se han generado nuevas academias, en Santander, tanto en Barranca como en Bucaramanga, como en los demás, en las demás ciudades, ha venido creciendo. La cita será en Sanfer el próximo 24 de septiembre. Como para buscarle pelea a mi amigo Carlos Moyano, un duro, un bravo, profesor Muay Thai, ¿cómo le parece Miguel Reyes? Es un duro este Carlos Moyano, fue mi escolta, además después jugamos fútbol y cuidado, le buscaban pelea porque tenían lo suyo. Como para uno que era encerrado con este tipo de males en mí, uno tremendo. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros cuando se nos vence el seguro obligatorio, cuando se nos vence la revisión técnico-mecánica, cuando no tenemos una póliza que en caso de accidente pues nos brinde por lo menos 40 mil pesos, nos pague mientras estemos en la clínica, pagando sólo mil pesos diarios? Por mil pesos diarios que usted pague durante todo un año, prácticamente a CISPOL Vida le da póliza de seguro de vida, por mil pesos diarios. Eso es muy bueno, por eso yo la adquiero. ¿En dónde? En el grupo a manejar, donde usted adquiere SOAD original las 24 horas. 6-83-2500. ¿Qué más obtiene en manejar? Pues la escuela de automovilismo, el PASE para que usted conduzca vehículos de servicio particular, tractomulas, camiones, buses de servicio público. Licencia le da a la escuela Autoclass. Llame al 6-83-2500. O vaya a cualquiera de las sedes del grupo a manejar en cualquiera de las ciudades del área metropolitana de Bucaramanga. Enver Arias es un publicista. ¿Cuál es la empresa que le ofrece a usted el manejo de la imagen corporativa? Esta. Enver Arias, publicidad, creativos, imagen corporativa, avisos, tarjetas, publicidad de impresa, papelería comercial, revistas, pendones, souvenirs, afiches, almanaques, agendas, botones. ¿Qué necesita su empresa para promoverla? Enver Arias, calle 41-19-38. En el centro de Bucaramanga, enverarias-mail.com. ¿Seguimos? Ah, en Motodías ya lo dijimos, ¿no? Que Motodías es donde usted puede adquirir la motocicleta nueva. Si usted quiere vender la moto, también la puede vender allí. Eso sí, no vayan a vender motos robadas porque siempre va a haber alguien de la Sijín allá, que el de la Sijín lo va a coger, lo va a capturar a usted, le va a tomar la foto y aquí lo vamos a pasar en impacto. No vaya a vender motos robadas porque aquí lo levantamos de una. Motodías, kilómetro 2 de la vía al mar, allá puede llevar su moto, también puede cambiarle el lubricante, echarle motul 1 o móvil. También va a adquirir el SOAD para la motocicleta. También allá va a tener hidrolavado, repuestos, servicios, lubricantes, SOAD, todo, todo. En Motodías, kilómetro 2 vía al mar al lado de muebles G-DEC. Seguimos. Ahora sí, muestrémosle a los televidentes de impacto como en la vía Barranca-Bermeja-Bucaramanga nuevamente se sigue derrumbando antes de aquí para allá, en la vía Barranca, antes de entrar a los túneles. Resulta que el presidente y un ingeniero de la Sociedad Santandería, en ingenieros le dijeron al gobernador Richard Aguilar, que se me viene así todo bonito, con comida, se hace chipolo, a Richard Aguilar que no recibiera la vía que Isagen le quería entregar por encima de la zona de colubiones, a pesar de que le construyeron los túneles, sino que se fueran por el lado del túnel del Café Madrid, pero no hicieron caso y la vía se sigue derrumbando y eso es un peligro, porque uno va viendo cuando el grado se encuentra con que la vía tiene paso restringido. En estas imágenes se observa el deslizamiento en la vía que de Bucaramanga conduce hacia la ciudad de Barranca-Bermeja a pocos metros del túnel. Las autoridades competentes intervienen en esta falla desde hace varios días para evitar hechos que lamentar. Según el sistema de información de INVÍAS a través del numeral 767, el tráfico se desplaza por un zorro carril para facilitar las labores de la empresa contratista en esta zona. ...que esta vía cuánto valió, y así le metan lo que le metan, le hagan los trabajos de mantenimiento, así se rasquen el coco a los ingenieros. Dios tiene previsto ya lo que es la naturaleza, y entonces, si por ahí siguen de necios, metiendo la vía, Dios le va a decir, quieto, aquí mando yo, yo tengo predicho que por aquí no puede pasar nadie, aquí pueden construir lo que sea, pueden meterle la sabiduría del hombre, pero la sabiduría de Dios es más importante. Ya le dijimos que por ahí no, que le hicieran caso a las sociedades santandarianas de ingenieros que se metieran por el túnel del Café de Madrid, hicieran la doble calzada a Barranca Bermeja por ese lado, pero no por aquí, porque por aquí se va a demorar más, y además el terreno no es santo, pero no hicieron caso, y se dejaron mamar gallo del presidente Uribe y del presidente Santos. Pero así es la vida, por eso les va a ir mal. Miren estos borrachitos, que el fin de semana, creo que fue el sábado, para amanecer el domingo, o el domingo para amanecer el lunes, no recuerdo, lo cierto es que venían en su carro, algo pasó, el bus de Metrolínea les paró adelante y ¡prum! Entonces pararon ellos también, pero se quedaron dormidos, así se dio la peda tan berraca. Y aquí uno dice, bueno, ¿para qué carajo joden tanto los agentes de tránsito y de policía de tránsito a los motociclistas si a los conductores de carro, que son los que se matan, que son los que matan motociclistas, que son los que se comen los pares, van borrachos, no los controlan. Mire, para la muestra un botón. Vea este borrachito, conductor de ese carro, de Placats, que es, párenmela ahí un segundito, ¿se qué? Amplíemela un poquitico, háganme el favor, que no alcanzo a ver, yo ya veo ni por la familia. La placa del carro, ya viene a ampliar nuestro amigo Julián, que es el propio aquí, Julián Pacheco. CWB542 de Bucaramanga, es un Chevrolet otra, si no me equivoco, o un Chevrolet Aveo. Lo cierto es que, ahora sí deje de rodar el video normal, se quedaron dormidos. Y el problema es que se quedaron dormidos en la estación de Metrolínea y no había quien los despertara, no había quien los pudiera levantar, le pegaban al carro, le hacían sonar la alarma, mejor dicho, los policías le daban y los celadores con el bolillo por el vidrio para ver si despertaban y tampoco, no hubo poder humano que los pudiera despertar. Al final, cuando abrieron el carro, y sí lo sacaron, y aún así, borrachos y dormidos, nadie los sacaba. Entonces, aquí es donde uno dice, ¿dónde están los controles que deben ejercer las autoridades, especialmente las autoridades de tránsito? ¿Dónde están los controles que deben hacer los agentes de tránsito de Bucaramanga pruebas de alcoholemia? ¿Solamente retenes para los motociclistas que estén violando la restricción? No puede ser, no para todos, porque hay motociclistas que también están pasando, encontrándose borrachos en las motos. Y no solamente aquí, no en el centro, mire, vayan para la periferia, vayan la salida hacia el norte, vayan la salida hacia Girón, la salida hacia Florida Blanca, la salida a Cúcuta, Morro Rico, verá qué cantidad de gente en moto y en carros borrachos. Y ahí no pasa nada. Y ahí es donde están provocándose los accidentes que están perjudicando mucho motociclistas. Santanderiana de Cascos es la empresa que usted tiene la garantía de que los cascos son más baratos. ¿Por qué? Porque ellos son distribuidores mayoristas, lo mismo Chipichapa, Forplaz y Santanderiana de Cascos, en el sector de los cascos, en la Concordia, toda la carrera 18, con calle 48 y avenida La Rosita 1815. Ahí está Santanderiana de Cascos, Chipichapa y Forplaz. Y estos son los cascos que le tienen a ustedes. Además, el chaleco, cinturón de seguridad para niños, también tienen otros cascos, como este de la nueva colección certificado de Estron 829. Sí, es 100% garantizado. ¿Qué otro casco tenemos allí? Vea este otro casco, casco de mar, cascos que son abiertos, pero reglamentarios, sólo para las ciudades. Estos cascos no son para conducir en carrera, porque están prohibidos. Y si a usted lo llegan a pescar con un casco que no sea este, pues seguro, con toda razón, que le van a multar y le van a quitar la moto, le van a dañar el viajecito. Entonces, por eso es mejor que esté pendiente. Los campesinos de Bucaramanga, de todas las veredas, están bastante preocupados, porque hay ciertos inversionistas, campesinos también, algunos de ellos, que están metiéndole machete al monte, están tumbando árboles, están tumbando rastrojo, le están metiendo candela al monte. Y es que además, tampoco ningún alcalde le ha metido más del 1.5% del presupuesto para las zonas rurales. No están cumpliendo. Todos los que dicen que cuando el alcalde Lucho Borges se reunía con los campesinos, eso sí era muy bonito, se lo llevaban empanada, le llevaban jugo, hasta cerveza le llevaban. Entonces los campesinos se dejaban, ¡ay, sí, tan bonita el alcalde, nos trae una cervecita! Pero comían ese solo día y el resto comían, era cuac, 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 de esa. ¡Por Dios! ¿Por qué? Porque seguían votando los campesinos por esos concejales liberales y alcaldes liberales. Entonces ya se les acabó la tetica, ya los campesinos ya no son pendejos y ya le están exigiendo al alcalde Rodolfo Hernández que está bien que ellos no votaron por él, pero que le den el presupuesto para el campo y ojalá, yo sé que el alcalde le va a cumplir. Según Jaime Goyenech, el líder comunal de la zona se espera que de las denuncias se pasen las acciones de las autoridades para pedir que se siga depredando el medio ambiente en la región. En este aspecto nosotros queremos que la alcaldía de Bucaramanga por medio de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente el presupuesto del municipio dice que se debe dejar el 1% de la inversión del municipio para comprar nacimientos, micro cuencas y todo lo que tiene a ver con el sector digamos del medio ambiente. Nosotros queremos que la alcaldía de Bucaramanga se invierta en estos recursos para la protección de todas las micro cuencas del sector rural de Bucaramanga. Esto es un beneficio no solo para el campo sino para la ciudad. Si nosotros trabajamos en bien de mantener un equilibrio de la naturaleza el beneficio va a ser para mantener una ciudad y un campo en óptimas condiciones. En los próximos días se reunirán el comité y las mesas de trabajo entre los dirigentes del sector rural y funcionarios de la corporación autónoma para la defensa de la meseta de Bucaramanga para emprender estrategias que mitiguen el impacto ambiental. Vuelven las motos a Margarita Motos a Margarita El Motoclub Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers Team Vita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival Margarita 2016 Centro Comercial Ratán Plaza Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo Disfruta tres noches de Rumba Motera 18 agrupaciones musicales Bendición Motera Fuegos Artificiales Rumba Playera y más Te invitan Texas Shop y La Casa del Herraje Toda la info en Instagram Arroba Perros Nómadas MGTA For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el grupo manejar Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte dos al pecho y uno arriba saludo motero miren como el alcalde Rodolfo Fernández asegura que al final de diciembre al final de año es cuando estarán entregando por fin el intercambiador que inauguró Lucho Borges sin haber terminado mucho miserable inaugurando obras Lucho ¿cómo es que le dicen? inaugurando obras sin haber terminado ¿se acuerdan que en diciembre hasta irse inauguró el intercambiador de la carrera 15 con la avenida Quebrada Seca y lo dio al servicio? que miserable ¿no? bueno lo cierto es que estaban haciéndose los pendejos y al final el alcalde reconoció le dijo no le voy a dar un peso de más tienen que terminar la obra ahora le prometieron al alcalde la visita que hizo esta semana que iban a terminar por fin el intercambiador los locales comerciales bueno todo lo bonito porque tienen que ser un intercambiador bonito y que la plata y que la plata que le metieron para iluminar arriba tienen que iluminar abajo también igualito entonces con la plata que se comprometieron a hacer la obra tienen que terminarla es que el alcalde Rodolfo no come cuento es ingeniero sabe cómo son las cosas y sabe cómo trabajan también los corruptos y tiene que sacar mucha gente de la alcaldía de la tesorería de Hacienda que saben cómo hacer los chanchullos y le dicen a los políticos si cobraban coimas entonces tienen que hacerlo el alcalde no come cuento ellos le dijeron al alcalde los contratistas que la entregaban en noviembre pero el alcalde sabe que no que eso es imposible porque saben que es por marrullar pero sabe que eso va a terminar en diciembre a casi dos años del inicio de las obras del intercambiador de quebrada seca el alcalde Rodolfo Hernández manifestó que antes de terminarse el año se tendrá la obra finalizada me dicen que el 15 de noviembre yo honestamente creo que terminado 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 lo hacemos este año pero que este año yo creo que el avance de obra está muy bien pues como todas las obras no son perfectas pero yo creo que el contratista desde que nosotros llegamos ha hecho un gran esfuerzo además recalcó que hasta el día de hoy se están cumpliendo con los pagos al contratista encargado de la obra bueno van al día estamos haciendo milagros el viernes radicaron una cuenta de cuatro mil millones de las cuales le entrega al contratista después de todos los descuentos y la amortización del anticipo dos mil millones o sea realmente debemos dos mil millones en una cuenta de cuarenta y ocho mil o sea el cinco por ciento por otra parte aclaró que una vez terminada la obra el tema de seguridad no será un problema la belleza es parte de la seguridad aquí vamos a tener un gerente estamos hablando con la policía a ver si ponemos un sitio de la policía y esto se va a llenar de oficinas del mismo municipio y algunos locales que son para vender alimentos pero ya he hecho perfectas pero yo creo que el contratista desde que nosotros llegamos ha hecho un gran esfuerzo además recalcó que hasta el día de hoy se están cumpliendo con los pagos al contratista encargado de la obra seguimos en impacto saludo motero el gato de impacto Félix tenemos alguna mención comercial pendiente no ah sí lo del consultorio odontológico familia cierto consultorio odontológico familia es donde yo he ido donde me atienden a mí la salud oral la dentadura donde me tengo cualquier muelita picada como decimos nosotros popularmente tenemos una pequeña caries y tenga ahí se la arregla si a usted le huele la boca feo hágase a revisar porque puede ser que tenga un dientecito con caries y le estaba abriendo como a puente donde se hace popolos locos por debajo entonces mejor que se mande a revisar ¿en dónde? consultorio odontológico familia aquí en la carrera 17 calle 50 llame al doctor Edinson León o a la doctora Paulita al 301 368 0123 o 317 472 3923 donde allí mismo le fabrican la caja de dientes para los abuelitos para usted le arregla la caja de dientes para que le quede perfecta en fin lo ponen a estrenar sonrisa consultorio odontológico familia como les dije llamen a estos números que aparecen en pantalla para que usted pueda recibir un buen tratamiento a su salud oral el gato reportero de impacto nos informa sobre los operativos que se realizaron el fin de semana en contra de los motociclistas que siguen violando la restricción nocturna en contra de los conductores que van borrachitos pero siempre caen motociclistas porque hay mucho irresponsable que sigue violando las normas de tránsito hay motociclistas que se comportan como delincuentes y no nos comportamos como verdaderos ciudadanos sin tener un policía un agente de tránsito sino cumpliendo la norma y las leyes porque al final lo que nos duele es aquí el bolsillito un operativo de tránsito donde se dañan varias motociclistas por insistir de infracciones por no portar los documentos al día no tenerlo al día solo a tecnomecánico y en no tener licencias insistir de infracciones y restricción de la misma en este momento por el personal de tránsito se hace el operativo que a las motociclistas que dan a instrucción de la unidad de tránsito en Feramanga para el efectivo con el efectivo de infracciones informa Feliz Rueda para infarto Feliz Francisco Rueda porero por esa información que nos entrega y vean ustedes a uno le da tristeza cuando todas esas grúas quedan llenas de motos y a pesar de que los motociclistas saben que no deben transitar con la moto después de la restricción hombre son necios yo puedo transitar con restricción de motocicletas yo no tengo ningún problema pero a mí me preocupa y me duele que a los motociclistas les quiten la moto yo a pesar de que puedo salir con la moto por el carril exclusivo de Metrolínea a pesar de que puedo ir con pico y placa a pesar de que puedo ir de noche así sea a cualquier hora de la noche un fin de semana yo no tengo restricción por ser persona protegida y por ser periodista pero me duele que otros se lo hagan yo no lo hago yo trato de no hacerlo porque no debe hacer una de esas cosas pero sin embargo otras personas que no tienen eso si lo hacen y que lamentable triste lo que se da y eso no debe ser así hombre porque mire cuánto le cuesta a una persona sacar la plata para el seguro sacar la plata para la revisión técnico-mecánica pagar la grúa pagar un patio de 26 mil pesos diarios y para que usted le quite la motico y pagar una multa grande no fuera del tiempo que queda uno sin la moto ojalá un fin de semana cuántos días queda uno sin moto increíble pero bueno la gente a veces es pendeja no cumple las normas de tránsito y se exponen las sanciones porque como siempre violan la norma siempre se comen un pare siempre se comen un semáforo siempre se meten por el separador y nadie le dice nada no dan la vuelta completa no hacen una oreja sino que se meten por encima del separador alcen un laú en el semáforo entonces piensan que nunca lo van a coger pero espérense que lleguen las cámaras de fotomontas que yo estoy de acuerdo porque aquí no pueden seguir haciendo los mismos estos desgraciados que violan la norma y se comportan como delincuentes en San Gil a una persona a pesar de que le dice en todos los medios de comunicación mire no de confianza no se deje ayudar por nadie revise el cajero cuando usted mete la tarjeta porque los ratas están metiéndole una cinta en donde lee la banda magnética y cuando le colocan la cinta al cajero pues la tarjeta no lee usted le da la clave y nada entonces siempre aparecen los ratas y hace cerquita para ver que marrano cae y cuando llega alguien y le hace lo mismo le quita la clave y resulta que no le da pesar pues porque no le está leyendo la tarjeta entonces el otro se le hace venga yo le ayudo venga es que esto se hace aquí venga déme su tarjeta le cambian una tarjeta por una idéntica a la de ellos y resulta que la tarjeta que ellos le entregan no sirven para nada cogen la suya y como digitan la clave de ustedes delante de ellos pues el tipo luego se va con la tarjeta ah no pudo llame al banco mejor comunique se le con el banco y inmediatamente ahí cerquita ellos tienen ubicado un cajero y le desocupa la cuenta en la tarde este viernes 2 de septiembre se presentó un hurto en un establecimiento bancario según versiones de algunos testigos una persona fue víctima de la modalidad denominada el cambiazo donde le fue sustraído de su cuenta alrededor de un millón de pesos el cambiazo es una modalidad en la cual los delincuentes se acercan a los cajeros automáticos y observan detenidamente a clientes que tienen dificultad con el manejo de este para ofrecerle su ayuda engañarlos y cambiarle la tarjeta de débito o de crédito por otra similar pero perteneciente a otra persona una vez en el lugar y seleccionada la persona uno de ellos se aproxima a la víctima y se ofrece a ayudarle diciéndole que le facilite la tarjeta para enseñarle cómo utilizarla e inclusive le menciona que hay que limpiarla para poderla utilizar ante esta convicente explicación la víctima le entrega la tarjeta al delincuente y este muy ágilmente se la cambia por otra de las mismas características a continuación se acerca al cliente y observa la clave que fue ingresada y como es lógico el sistema no le permite acceder al menú principal ya que la clave no corresponde a la tarjeta ya que el cliente tiene en su poder una tarjeta cambiada el delincuente le aconseja que se acerque a una de las agencias de su banco para que le ayuden cuando la víctima se retira del cajero el bandido ingresa la tarjeta robada con la clave que fue observada y retiran el dinero los días escogidos por estos delincuentes son en especial desde el viernes por la tarde hasta el domingo para poder retirar el dinero durante el fin de semana en este caso ocurrido hacia las 3 de la tarde de este viernes 2 de septiembre en una entidad bancaria de San Gil la víctima tan pronto se dio cuenta de lo sucedido procedió a informar en el banco y ellos llamaron a la autoridad policial en este momento los investigadores adelantan las debidas indagaciones para dar con el responsable del hurto de aproximadamente un millón de pesos ¿qué tal eso? entonces usted no puede ser marrano no puede dar papaya porque si es así lo marranean le sacan la poquita plata que usted tenga en la cuenta de ahorros hombre y ahorita como los bancos son ladrones a usted le cobran por el manejo de la tarjeta le cobran creo que 10 mil pesos cada trimestre ¿cierto? o bueno no sé a mí me cobran como 10 mil o 15 mil el banco de Bogotá que es uno de los bancos que más quita uno plata eso es robar miserablemente con la ley en la mano cuando yo hago un retiro me cobran mil 700 pesos cuando hago el retiro con tarjeta me cobran otros mil pesos dice que por servicio de operaciones financieras o sea le van descontando descontando si me consignan un cheque de otra ciudad entonces me descuentan 10 mil pesos si yo hago una transacción o consulto el saldo por aquí por el celular tengan también me cobran dice que otros mil pesos por Dios quedan consteladores entonces la gente prefiere tener la plata y manejarla en efectivo y no darle plata a los bancos porque mire lo que pasa roban en los cajeros y además si no lo roba el banco a uno lo roban los cajeros así es la vida increíble pero eso pasa siempre por eso es que es mejor no dar papaya veamos como en Barranca Bermeja en la calle 47 alguna empresa de servicios y contratistas del municipio les dio por hacer una zanja para tal vez enterrar alguna tubería o colocar algunas redes lo cierto es que hicieron el trabajo y lo dejaron botado y en vez de pavimentar van estapando cada rato con tierra y cuando llueve pues lógicamente el aguacero se va y que pasa los motociclistas a veces no son previsivos está lloviendo se meten a toda y tenga ahí donde suben las consecuencias de accidentes este tramo ubicado en inmediaciones del parque a la vida se ha convertido en una trampa mortal para motociclistas debido al peligro que representa la accidentalidad no pues es una anormalidad no sabemos que esté haciendo la empresa ahorita mismo para recuperar la vía porque es una dificultad puede ocasionar accidentes en cualquier momento algunos conductores manifiestan que esta zanja fue dejada al parecer hace varios meses por parte de la contratista a cargo de las obras de remodelación del parque a la vida en ocasiones por la lluvia se hace más profunda y lo que hacen los trabajadores es rellenarla de nuevo con tierra o arena pero no se le hace una intervención definitiva con pavimento claro que ya han pasado varios accidentes ya ha ocurrido y nada que hacen nada por eso el llamado es para que la contratista a cargo preste atención a esta situación el alcalde aquí hace lo que le da la gana con todos nosotros y aquí nadie reclama nada un llamado sí claro muy importante se pueden presentar accidentes a raíz de eso y ese descuido del mismo contratista del parque algunos trabajadores que se encontraban en la obra manifestaron que para esta semana se espera la llegada de los materiales para pavimentar con emulsión en Barranca Bermeja y la verdad las alcaldías a veces son muy permisivas aquí en Bucaramanga también la alcaldía de Lucho Borges era permisivo con los del acueducto abrieron unas zanjas los del acueducto dejaban el hueco ahí dejado la tierra y no tapaban y por eso son los baches en la ciudad abrían unas zanjas los que construyen un edificio en un lote terminan el edificio y resulta que no pavimentan sino el pedacito cuando el acuerdo 002 obliga a que sea dos metros o toda la calle lo que tienen que pavimentar y arreglar entonces imagínense usted aquí hace todo el mundo lo que le da la gana porque es que es algunos funcionarios de la alcaldía los contratistas las empresas constructoras les entregan mordiditas para que se callen la jeta y no digan nada y no favorezcan a la comunidad sino lo favorezcan a ellos por eso es que llegó Rodolfo para seguir sacando ratas así Rodolfo no haga una sola obra como dice el concejal el pastorcito mentiroso es que el conde ni siquiera ha terminado de hacer ninguna de las obras todas las que prometimos las casas de Bucaramanga alcalde trabaje porque ya lleva más de nueve meses y no ha hecho nada en la alcaldía así como habla el pastorcito mentiroso y el otro el otro el de la barbita Uriel Ortiz que el alcalde no ha hecho un carajo pues usted ha visto que la Secretaría de Educación los niños y las demás personas o sea que estupidez es la que dice que fuera de eso le pagan a un periodista para que sea el diólogo útil de ellos los invite los ponga a hablar bien y en contra del alcalde y que ellos sean los inmaculados como si ellos no estuvieran untados de tanto robo que hubo en la administración anterior por eso llegó el alcalde Rodolfo así no haga nada al alcalde Rodolfo pero que no lo critiquemos sino que este año que no haga un carajo pero que limpie toda la porquería que han dejado más de 15 años de 16 años de gobiernos liberales en Bucaramanga incluyendo el del rata ese que está en la cárcel modelo por rata Iván Moreno Rojas que está condenado yo no le digo rata porque quiera sino porque es que ya le comprobaron que es un rata entonces imagínese usted mejor hablemos de donde no lo roban a usted y que usted no vaya a vender motos robadas porque a lo pesca en la sigina entonces lleve motos de segunda en buen estado no motos para petear porque allá se las compran motos usadas para que usted también pueda ir a vender la moto usada o si quiere una moto usada en buenas condiciones también la pueda ir a comprar en motodías o una moto nueva que también la pueda vender de todas las marcas también motodías que hay en el kilómetro 2 de la vía al mar al lado del pueblo de Giret usted le dan por cada 6 cambios de aceite un lavado le reclame una gratis una lavada también una encerada le dan también tiene el servicio de lubricantes de motul de uno y de móvil hidrolavado de accesorios lujos a lo espera la señora Johanna y el gran jefe uy se me olvidó Mauricio se me olvidó el nombre del gran jefe Johanna un placer haberla saludado a la señora bonita y que quiere que le hagamos publicidad también en un local en Bucacentro Moto Díaz en el norte de Bucaramanga kilómetro 2 de la vía al mar hoy que bien estamos pudiéndonos muchachos este Julián Pacheco resultó ser un duro más duro que el que tenía antes seguimos saludo para mi amigo Fernando Suárez en Los Cuyos y a todas las vecinas bonitas que tiene ahí en Los Cuyos mi amigo Fernando Suárez un placer un saludo motero para ellas mire como en Bucaramanga fue capturado un rata de celulares que le había robado un celular con un atraco a una muchacha que estaba hablando en la calle hay muchachas que son pendejas ¿saben que en Bucaramanga los motociclistas hay unos motociclistas que usan la moto para robar y van y rapan celulares o si no a cuchillos de traca la muchacha le quitaron el celular se lo robaron pero la comunidad informó lo persiguieron y ese rata va con 12 años de cárcel por robar un celular le pueden meter hasta 12 años de cárcel y el otro que capturaron fue que se había robado un celular en el barrio de Amante 2 a otra bodita que hablaba por celular en la calle se lo raparon y la rata arrancó a correr le informaron a la policía y lo capturaron cerca al municipio de Florida Blanca funcionarios adscritos a la policía metropolitana Bucaramanga de la estación centro y estación Florida Blanca logra la captura en flagrancia de dos sujetos uno de 21 años y otro de 25 por el hurto de celulares el primer hecho ocurrió sobre la carrera 33 con calle 45 barrio cabecera al llano cuando un joven de 21 años utilizando un arma cortopunzante le hurta a una ciudadana de 25 años su celular mientras era utilizado la oportuna reacción policial quien es avisada por personas que se encontraran cerca al lugar de los hechos permitió la captura a pocas cuadras de este sujeto a la altura de Diamante 2 sobre la autopista que de Bucaramanga conduce hacia Florida Blanca cuando es objeto de hurta a una ciudadana que estaba utilizando su teléfono celular la oportuna reacción policial permitió la captura del sujeto de 25 años muy cerca al lugar de los hechos es importante dar a conocer a la comunidad que durante la vigencia 2016 810 personas han sido capturadas por la modalidad de hurto celular y se han recuperado 3.418 aparatos celulares papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Forplast Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast de lunes a viernes de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frijol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Saludos moteros para los televidentes que siguen con nosotros mire como aquí en esta noticia que les vamos a presentar a continuación la justicia no ha sancionado como debería ser a la señora directora del hospital de Florida Blanca quien hizo una cantidad de barrabasadas que los sindicalistas dijeron que la plata o que la sanción que le metió la procuraduría de 21 millones de pesos o 3 años de inhabilidad que eso es nada comparado con lo que se robó esa señora yo no lo digo lo dicen los sindicalistas mire la noticia para que no me vayan a echar la culpa a mí que yo dije exigimos justicia no más y negligencia del estado según voceros sindicales las indemnizaciones que enfrentará el hospital de Florida Blanca superan 100 veces la sanción que recibió la exgerente del centro hospitalario por parte de la procuraduría la sanción no cargaría ni el 0.2% de lo que el hospital tendría que pagar si el hospital no tuviese que pagar ninguna sanción pues que a ella tampoco la sancionen pero si el hospital tiene que pagar esa sanción que por lo menos sea el 10% de lo que ella tenga que pagar que son 800 millones de pesos los empleados del hospital exigen que se revise el fallo de la procuraduría de Santander contra la exdirectora que la sanciona con 3 meses de suspensión o 21 millones de pesos el fallo que hay en contra la gerente sea lo suficientemente claro no irrisorio como lo están haciendo para que ella intente cubrir tantico los daños y perjuicios que va al hospital en las últimas horas la defensa de la exdirectora del hospital de Florida Blanca apeló el fallo del procurador de Santander he decidido apelar esta decisión pues porque es contra evidente a una realidad probatoria y procesal el despacho de instancia la procuraduría regional manifestó que la UT no se había disuelto motivo por el cual no se podía dar por terminado el contrato unilateralmente esa fue una de sus primeras argumentaciones y segundo porque el hospital había pactado dentro de las cáusulas contractuales utilizar las cláusulas exorbitantes de la ley 80 de 1993 ninguno de estos dos argumentos son ciertos la procuraduría sancionó en primera instancia a Edna Ruth Ovalle por irregularidades en el contrato que suscribió con John Venturi para prestar servicios de una unidad de cuidados intensivos como es que dice la abogada ninguno de esos contratos son ciertos ninguna de esas acusaciones son ciertas entonces por qué condenaron a la señora gerente del hospital de Florida y como es que dicen los señores del sindicato del hospital de Florida Blanca que los 800 millones de pesos que tendrá que pagar el hospital de Florida Blanca que puede perjudicar a los empleados porque puede encerrar el hospital que eso no es nada en comparación con los 21 millones de sanción que le metió la procuraduría pero dónde está el proceso de la fiscalía porque eso también tiene que ir acompañado del denuncio penal por el delito de peculado por apropiación o por destinación o detrimento matrimonial tienen que meterle cualquiera de esos delitos bueno recuerdan ustedes que en Bogotá el gobierno de Enrique Peñalosa del alcalde acabó con la calle del bronce con unos policías corruptos de la SIGIN investigadores y policías informados que le entregaban mejor dicho tenían alianzas con los ñeros con los ayayines que le entregaban vendían droga le entregaban a los culpables los desaparecían mataron a investigadores de la SIGIN bueno hicieron barrabasadas pues Jaime Orlando es uno de los de los señores que resultó beneficiado ¿cómo se llama él? Jaime Orlando Inestrosa era uno de esos viciosos que se vino de pasto a trabajar a Bogotá en creo que era la neurática civil pero allá conoció una noviecita que la noviecita lo indujo a consumir drogas por no tener a Dios porque uno cuando tiene a Dios tiene dominio propio uno no se desvía uno es siempre firme en columna y aquí ustedes pueden ofrecer el cielo y la tierra que a José Velázquez le van a ofrecer un chanchullo bien grande para que José Velázquez sea el alcalde de Bucaramanga pero le tienen que dar mil millones de pesos pero tienen que devolverle otros tres mil como hacen los alcaldes normalmente tres mil o treinta mil millones a los que le dieron la plata tienen que hacérselo rendir prefiero no ser alcalde prefiero hacer las cosas bien pero este señor que ustedes ven aquí en pantalla Jaime Orlando Inestrosa se dejó convencer por el amor de esa mujer que resulta que esa mujer metía vicio el tipo luego de ser un importante funcionario de la neurótica civil cayó en las drogas se envició empezó a vivir en la calle acabó con todo vivió en la calle y en la calle dicen que le dieron escopolamina y que se le olvidó todo y le afectó la memoria por eso duró 22 años perdido de su familia hasta que deambulaba por el socorro la policía del socorro lo encontró logró recordar y la policía hizo un buen trabajo el departamento de policía de Santander coronel Gustavo Franco quienes lograron contactar a la familia en Pasto la familia de este señor y los reunieron fue un encuentro muy muy bonito que bendición Jaime Orlando Inestrosa no estaba muerto estaba desaparecido durante 22 años se mantuvo lejos de su familia que le perdió el rastro cuando un día salió de Pasto en Nariño a buscar nuevas oportunidades viví con una pelada allá en una calle de tolerancia allá por el cartucho por el bronce y después ahí ella como era era viciosa entonces me envicié con ella y después me dieron como escopolamina me embobaron y perdí la memoria Jaime estaba reportado como víctima por desaparición y así permanecía desde hace 20 años en el reporte de las autoridades la policía lo encontró en el municipio de El Socorro en donde vivía como habitante de la calle una gran satisfacción para la policía nacional poder devolverle la alegría a una familia quienes ya hacían que esta persona este familiar prácticamente ya estaba muerto para la familia que aún no sale del asombro este es un milagro que esperaban desde hace tiempo que me parece que es mentira esto que se haga hecho realidad Dios es grande y poderoso Jaime regresó hoy mismo a Pasto donde se reencontrará con sus siete hermanos a empezar una nueva vida esas historias de alegría también que emoción que bonito porque de verdad que muchos no buscan a Dios buscan son las drogas y vean cuando buscan las drogas todo ese tiempo que perdió ese señor gracias yo estoy en una familia pero los primeros días van a ser bonitos porque la familia va a dar mucho amor le va a dar esto pero cuando sí cuando lo vean que sigue metiendo vicio porque la adicción nunca se le va a quitar así tan fácil si no tiene a Dios tiene que buscar a Dios el tratamiento más que desintoxicación corporal es desintoxicación espiritual que cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir como lo dice la palabra de Dios entonces ahí si no si o no doña Noemía vaya a salarte saludo motero dos al pecho y uno arriba doña Noemía que bendición contar con personas como usted hoy Tania Tania que hoy me hicieron la depilación de la barba con depilación láser pulsada AFT lo cierto es que en el centro comercial cabecera tercera etapa allá me hicieron eso esa depilación le pulsan a uno le echan un gel le ponen unas gafas oscuras y pim 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 empiezan a disparar y queman los vellitos queman los folículos pilosos para que no peleen uno porque la cara mía era azul era cerrado barba hasta aquí gracias a Dios con toda esa depilación ya llevo seis sesiones siete sesiones y Tania que es la que me hizo eso Tania Tania a ver Tania dónde está Tania Ortega Tania Ortega allá puede ir diga que va a ir parte de impacto centro comercial cabecera tercera etapa al lado de café de París ahí está depilación con láser y en el segundo piso está doña Consuelito que le hace la la como es que se llama la lipólisis sin cirugía la la como es que se llama liposcultura sin cirugía tratamientos con masajes y todo como se lo hicieron a mi amiga Claudia Garnica perdón Silvia Garnica de la perrada de Pacho saludos Pachito saludos Silvia y todos saludos a Puerto Marino mañana vamos a ir a comernos una deliciosa cazuela de mariscos al desayuno vamos a ir a almorzar cazuela de mariscos en Puerto Marino vamos a ir a las nueve de la mañana me voy a aguantar voy a hacer deporte voy a pelear con la gorda para bajarla un poquitico y vamos a ir a Puerto Marino porque en Puerto Marino las comidas las cazuelas son deliciosas y además que son baratas una cazuela imagínese usted por seis mil pesos una cazuela pequeña y una cazuela grande por doce mil pesos cuando en otra parte la cobran usted muy carísima además allá le venden a uno el salmón por libras porque el salmón tiene todos los omegas tiene todo el pescado de mar pescado de río mariscos que quiere o ceviche Puerto Marino una cuadra arriba de la glorieta del parque de San Francisco en la carrera 22 o cuatro cuadras más arriba en la carrera 26 prácticamente 25 y 26 está Puerto Marino saludos para Doña María para Chucho saludos moteros también para Andreita que están en la sintonía miren los que se paran en el viaducto de la novena de Chismosos a cometer brutalidades porque ahí no se puede parar nadie no se puede parquear nadie así tenga estacionarias alguien va desprevenido y tenga miren los accidentes que se han presentado por la brutalidad de la gente de parar donde no debe hacerlo este fin de semana los bomberos atendieron el tercer accidente a causa de la imprudencia de motociclistas que llegan hasta el lugar para observar el panorama tomarse fotografías y dejan estacionados sus vehículos sobre el puente ya con este sería la tercera ocasión en que se presentan accidentes puesto que dejan los vehículos allí invaden el carril no colocan señales de advertencia y como ocurrió el viernes dos motociclistas colisionaron contra la camioneta uno de los motociclistas sufrió lesiones de consideración fue necesario trasladar un centro asistencial y nosotros controlar el derrame de combustible y aceite que se presentó producto de la colisión estos accidentes según los bomberos ocurren más que todo en horas de la noche cuando las luces del puente atirantado atraen a los curiosos anulan completamente el carril que queda contiguo a la zona peatonal entonces en el caso en que realicen esta actividad lo hagan por corto tiempo tomen las medidas de prevención dejen las señales de advertencia y hagan un tránsito lento pese a que en el puente hay control policial no es suficiente para el tráfico de peatones y motociclistas que circulan por el lugar la noche también hemos visto que la policía está muy atenta pero se les dificulta porque es bastante el número de automotores allí y ellos en su control no lo puedan hacer tan efectivo de pronto pues el llamado es a que hayan mayor unidades de policía para que haya un control más efectivo pero si están presentes e inician un control pero la verdad es que falta de cultura ciudadana del último accidente de tránsito ocurrido en el puente se conoció que la persona que resultó más afectada aún se encuentra en el hospital universitario de Santander seguimos en impacto saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros mire cuando usted necesite mandar a hacer los jersey de su empresa las camisetas como esta pero aquí en vez de impacto José Velázquez que diga camiseta perdón por decir algo que diga moto días y con una moto así y atrás que no diga impacto José Velázquez sino que diga servicio técnico especializado sección de repuestos lavadero pues hágalo con las camisetas URL 82 llame a William Gallardo a este número 321-437-7012 mándale un whatsapp allá le hacen el diseño el estampado digital o transfer que llaman diseños personalizados como las camisetas que yo voy a llevar a la isla Margarita camisetas URL 82 las voy a llevar para mi amigo los organizadores de Latinoamérica Biker Festival en la isla Margarita el diseño los coge usted que quiere la foto de su hijo de su abuela tiene la reunión por lo menos los 50 años de bodas de oro de sus papás pues hombre mande a hacer con la foto de sus papás y ojalá una foto de los hijos y que todos los hijos y los nietos tengan la misma camiseta camiseta URL 82 en whatsapp 321-437-7012 para los que están en la sintonía en este momento también permítame no se le olvide que mañana el menú en Carmonileña es espectacular todos los días hoy yo comí bistec a caballo delicioso delicioso unas sopas espectaculares jugo postre y después del postre usted se toma un tintico delicioso en Carmonileña en el parque Turbay ¿cuáles son las delicias que vamos a probar mañana? ¿cuál es el menú de mañana que vamos a comer en Carmonileña? pues un menú espectacular usted también puede pedir el almuerzo a domicilio el menú de mañana miércoles es sopa de plátano frito arroz blanco yuca mazorca con ojo pollo reza la primavera ensalada tropical limonada de panela todos los días es un menú diferente en Carmonileña y creo que el jueves tenemos el delicioso plato costeño si no me equivoco entonces llega a Carmonileña el parque Turbay domicilio gratis en los alrededores super ejecutiva solo 9500 pesos solicite la tarjeta de sellos por cada 12 almuerzos de Ochequian 1-695-3756 695-9942 Carmonileña en el parque Turbay señoras y señores Dios les bendiga muchas gracias Julián Pacheco estuvo en el control master y José Verasquez aquí en la presentación de la dirección general les deseamos muchas bendiciones dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velasquez Pereira